En ejercicio de su competencia, la Junta Nacional Electoral evaluó las distintas propuestas y recomendaciones presentando a la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral en sesión permanente celebrada el día de hoy 5 de marzo un cronograma electoral que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales del año 2024 siendo aprobado. Primero, elecciones o elección presidencial del 2024 el día 28 de julio del presente año. Segundo, convocatoria al proceso electoral hoy 5 de marzo. Tercero, jornada especial de registro electoral nacional e internacional desde el 18 de marzo a el 16 de abril. Cuarto, corte de registro electoral preliminar el 16 de abril. Quinto, presentación de postulación del 21 al 25 de marzo. Sexto, selección de los integrantes de los organismos subalternos el 20 de marzo. Séptimo, campaña electoral del 4 al 25 de julio. Desde el Consejo Nacional Electoral felicitamos al pueblo de Venezuela invitándolos a participar con el mejor sistema electoral del mundo.